hola 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 bueno por aquí vamos ya para listos para un concierto para estar abinito ya están los muchachos comiendo faltan las de la de aquel y la de él que eran 11 dólares por todos ya te vamos a pasar la cuenta esperate bueno pues ahí agradecerle a tío chamba pues que envió para una pizza pero como la emergencia de comer pupusa así que que vamos a comer pupusita pues gracias a él un desayuno no lo esperábamos pero gracias a tío chamba pues que le pueden decir a tío chamba chamba muchísimas gracias a tío chamba no me imaginaba que me va a comer una pupusa gracias por haber mandado esa bendición y que Dios los diga bendición la pizza de comer que en pupusa y allí en esa mesa que dice todo están bien atorados yo sabía que tío chamba es un niño pata rajada y que es él o sea no quiere decir que me entendemos a tío chamba pero aquí vea mi corazón con David no le vamos a quitar el impulso ya tuvo tres impulsos que decir algo es que David no me traía gracias te he hecho una gracias gracias a las remisiones es la pizza pero como es que como como ahorita un desayuno las pupusas caen viendo y Saúlito va algo triste porque ya voy bien no le voy a enviar un saludo ahí para don Julio que comenta ahí con todos los poderes a don Julio saludito salud a don Julio un saludo para don Julio saludito un saludo ahí para don Julio no le voy a enviar un saludo a don Julio usted saludos a don Julio saludito saluditos y usted saluditos en saluditos para la bebe ¿Tienes el otro dólar? No sé. ¿Tiene el otro dólar? No, te avia acá. ¿En serio? ¿Tienes el otro dólar? ¿Tienes el otro dólar? ¿Tiene el otro dólar? 12 12 12 empiezan que a Gabino no le cobran las pupusas no que al curtido a Gabino no le cobran la pupusas no que al curtido pero aquí estamos aquí en el cuadrito le pueden venir a comprar un repollo por ahí Gabino tira una mirada ralas a usted Gabino el café es el café Gabino en vez de echarle el curtido a la pupusa la pupusa meten el corte el curtido no es que no pueden vivir no es que no pueden vivir es que no pueden vivir separado estaba viendo un gran repollón y el puro estaba distraído la guamina de la fruta sananga no 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 Gracias al tío Chamba Lo envió el día que estábamos ensayando se recuerdan, pero como hace día ustedes ya iban de camino y era medio día para ir a traer la pizza estaba casi una hora, uno entonces aquí vamos a echarle las pupusas gracias ahí por esa bendición la verdad y Chamba se le agradece muchísimo un fuerte saludo ahí a él y a su familia así que estamos agradecidos porque ha compartido con nosotros, que Dios lo bendiga si, gracias, ahí saluditos y bendiciones pues vamos a despedir este corto video porque llevamos una trayectoria de camino bien lejos en otro video le hago más de unos 3 minutos ya para llegar de aquí si, saluditos saluditos saluditos